Pensaba que ya estarías en la fábrica. He ido paseando y a mitad de camino he vuelto. ¿Qué ocurre, amor? Antes, cuando hemos hablado de tu padre, del día en que murió, no fui el dúo sincero. María, tú siempre dices que las cosas hay que hablarlas y no guardárselas. Y lo que te voy a contar lo llevo guardando demasiado tiempo y me pesa. Estás asustando. La idea de subir al refugio a recoger el material no fue de tu padre, fue mía. Es más, él pensaba que era muy arriesgado. Yo le insistí porque pensaba que la ventisca de nieve ya había pasado. Pero si tú siempre has sido tan prudente como mi padre, o más. Ya, pero aún me equivoqué en mis previsiones y cometí una imprudencia. Yo le pedí que me acompañara. Subimos hasta arriba. Hasta el cerro. El viento cambió de dirección. Y la ventisca nos arrastró a este desfiladero. Tu padre no hubiera cortado. Intenté salvarle, te lo juro. Lo agarré fuerte del brazo para que no cayera el precipicio. Pero a mí ya no me quedaban fuerzas suficientes para subirlo. El viento seguía azotándonos. Y yo, yo tenía la pierna herida. Él sabía que no podía con él. Y me pidió que le soltara. María me negué a hacerlo. Así que él decidió por mí. Y lo hizo. Se soltó para no arrastrarme al abismo. Me salvó la vida con su muerte. Tu padre murió por mi culpa y eso jamás me lo pide perdonar. Por eso me cuesta tanto hablar de lo que pasó. Y de los buenos recuerdos que tengo de él. María, sé que nada de esto será como antes. Pero, por favor, por favor. Necesito que me perdones. Gracias. Gracias.